5 días más y ya estamos en la fiesta de fin de curso despidiendo el año despidiendo el año vamos a ver que hay un barrio vamos a entrar en este barrio mira esta casa la casa de tías no es la que hay allá en las salidas que llamamos vamos a ver que hay un barrio sí y y y y y y y